... No se ve la otra linea, no? No, no, no. La cancha de... Si vas a centrarla, vas a centrarla mas... Ya creo yo, no? Si o no? Si, esta fea. ¿Vienes del DF para acá? ¿Vienes del DF para acá? Te fascina el DF. ¿Vienes del DF para acá? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vá adelante, vá adelante, sacala! ¡Vá adelante! Drop off with defense You can always check Yeah Julio! ¡Saca tú! Two rocks, two rocks Ya está, ya está Ya está Good, good And a shift, shift that No more ¡Cía! Cía No más Claro 所以 First fix the ball ¿Eswownen? Hey ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha, 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 la derecha. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Los ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Follow your player! ¡Follow your player! ¡Follow your player! ¡Check him! ¡Check him! ¡CSaya,CSaya,CSaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡getes en frente, empen! ¡Gracias! ¡Ay no te ahven! ¡Skejpertor knife! ¡Gracias! 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 Trees y trabajar! ¡Gracias! 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 ¡Qué es el riesgo. ¡Háer! ¡Háer! ¡ lifes! ¡Tenés! ¡Gracias! ¡River, win! ¡Pull it up,ull it down! ¡River! ¡River! ¡You can't win the ball like this, hey! ¡River! ¡You can't win it with these double touches! ¡You have to go through the ball! ¡Don't be scared of everybody! ¡River! 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 ¡Life! ¡River! 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 ¡ sauces! ¡¡ Doing lastra!! ¡Joey that fight works! ¡River, no! ¡River! ¡ menos bien! ¡ORA! ¡예요! ¡notHOey! El Buentano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miles, calm down. Miles, here, Miles. Grant, we've got to win, Grant. Rojo, Rojo, Rojo. Second ball, second ball. E, E, some help. Grant. Easy, calm down, Grant. Help him, Miles. Miles. Now, now, now. Good. We'll get to an E. Four to the ball, boys. Pull the line, pull the line. Micah, Micah. Put the ball down. ¡Suscríbete! 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 ¡ acht, t力 o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están fuera de vuonna estar aquí! ¡Están fuera de vuelo ser feliz! ¡Están fuera de vueltas. ¡Están fuera de vueltas. ¡Están fuera de vueltas! ¡Están fuera de vueltas. силь Sy pie de 2008 ¡Están камeras, hace de 2008mente! Están fuera de vueltas. ¡Están fuerzas de vueltas en threwencia con una oficina para el equipouff. ¡Están se stagesih transistor внутри! ¡Vamos! 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 월드 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 fans ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardas. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joy! ¡Joy! ¡Play that ball! ¡Games about to be over! ¡Open that beat! ¡C'mon! ¡Open that beat! ¡Check the ball beat! ¡Check the ball beat! ¡Passe it! ¡Passe it! ¡Passe it! ¡No, that's fine! ¡I'll recheck it this morning! ¡Ah, it matches the ball! ¡Ahí defiendo es Edy, defendiéndose aquí! ¡Hey,는데! ¡Handot! 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 ¡Yostá, yostá! ¡Yostá, yostá! ¡Handot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!